Luis Eduardo Rodríguez, líder comunal desde hace más de 20 años, hoy se encuentra viviendo solo en su vivienda sin ninguna ayuda. A pesar que su casa se cae a pedazos, mantiene sus fuerzas para levantarse y vivir por sí solo. Sin piernas y sin algunos dedos de sus manos, trata de subsistir debido a que la discapacidad que tiene no le permite elaborar o traer alimento a su casa. En estos momentos no tengo colaboración de nada, porque los comedores de la tercera edad, yo estoy afiliado a Soterma y está totalmente neutro, no hay. Y por ahí los vecinos, más que todos los de aquí del barrio me colaboran mucho, y los otros compañeros presidentes de la comuna número 6. El grupo de prevención GOES de la Policía Nacional de Barranca Bermeja ha venido acompañando este caso. El patrullero Fran Arrubla hace un llamado a la comunidad para la solidaridad de este hombre de la tercera edad. Notamos que vive en no buenas condiciones. La idea es para que la comunidad de Barranca Bermeja nos apoye con alimentos no perecederos, con material para poder arreglar el cuarto de él. Pronto la idea es para estucarlo, ponerle un silorrazo, arreglar la parte eléctrica y un piso digno, de pronto una baldosa. Ya que él manifiesta que no recibe ingresos solidarios, no recibe dinero. Entonces imagínese una persona así, discapacitada, no tiene para pagar los servicios. Luis Eduardo hoy pide la colaboración de alimentos no perecederos y algunos materiales para poder adecuar su casa. Yo necesito por ejemplo tener una vivienda adecuada, mi cuarto lo hable, que pueda uno vivir con todas las comodidades, lo importante es lo necesario y la comida, los mercados, artículos no perecederos, lo importante es que tengan en cuenta todo eso. Las personas que estén interesadas en donar o contactarse con este hombre, lo pueden hacer a través del número 317-5048-220 para regalarle la felicidad a estas personas que hoy lo necesita.